¡Seguimos en Fútbol Mundial y ya tenemos en línea a Sergio Marcarián! ¿Cómo te va Sergio? Bienvenido. Muy bien, mucho gusto. Un gusto de hablar con ustedes. Muchas gracias Sergio. Me imagino que viste el partido de hoy, ¿no? Entre Argentina-Holanda. Sí, lo dije. Me pude sobreponer al sueño. Ajá, aburrido. Sí, estuvo feo. La verdad que estuvo feo. Pero era de suponer, ¿no? Ya los técnicos en sus declaraciones, por el cuidado que expresaban por Robben y Messi, había dos alternativas. Se jugaban a marcar lo individual o a hacer una zona muy apretada atrás. Con lo cual estaban casi cantados de que los dos apenas perdían las pelotas, iban a replegar y fue lo que pasó, ¿no? Sí, tal cual, Sergio. Creo que comparto, ¿no? No sé. Tanto Argentina como Holanda se respetaron demasiado. ¿Crees que así se debe jugar una semifinal o se puede arriesgar un poquito más? Siempre creo que lo importante es asumir ese doble compromiso que tenemos los entrenadores, ¿no? De morir por el resultado, pelear por el resultado, pero no olvidarlo estético, ¿no? Yo pienso, de todas maneras, que Argentina... A ver, si comparamos esta Argentina con la de la eliminatoria, hay que reconocer que no es la misma Argentina. Pero le han pasado algunas cosas que hay que aceptarlas como que la han ido disminuyendo, ¿no? En primer lugar, la condición en la que llegaron sus delanteros. Higuaín, Agüero, llegados después de lesiones, Messi con un año horrible, su peor año probablemente. Y para colmo de males, ahora la lesión de... Di María. De Di María. Yo creo que eso limitó mucho las posibilidades de Argentina, que fue un equipo diferente de sus buenos partidos de la eliminatoria, y sus buenos partidos de muchos amistosos que jugó en Europa. Así que me parece que es un gran mérito, ¿no? Para ese grupo y para el entrenador. A los tropezones, sin jugar todo el fútbol que son capaces de jugar, ganándole a su propio deseo de jugar mejor. Pero bueno, apretados y asumiendo la responsabilidad, llegaron hasta el final, ¿no? Sergio, hubo un gran contraste entre ambas semifinales, ¿no? Lo que pasó hoy y lo que pasó ayer. ¿Cómo se explica tácticamente lo que pasó ayer? Hubo un gran contraste entre un equipo y los otros tres, ¿no? Sí, sí, ni qué hablar. Creo que hay diferencia. Pero ya se sabía, o sea, cuando llegaron los cuatro se sabía que el mejor era Alemania. Y bueno, y la diferencia con Brasil... Mira, yo hace poco expresaba algo que cada vez que veo un partido lo reafirmo, ¿no? Si vos cometés errores en defensa, seguro, seguro que perdés. El cero a cero de hoy es porque no cometieron errores. Cuando hubo algún error los sanaron ellos mismos, como Mascherano hoy barriéndose ante algunas circunstancias. Pero la otra es esta, para que cuando hay errores alguien los aproveche, el rival tiene que tener un jugador de jerarquía. Muchos equipos no lo tienen, algunos sí. La presencia de Robben con una defensa que cometió pocos errores es lo que hace que Holanda esté en la final. Porque no nos engañemos. Holanda no jugó maravillosamente bien. Holanda llegó gracias a que tuvo un Robben sensacional. Para mí, hasta hoy, el mejor jugador del campeonato. Y una defensa que cumplió, que tapó agujeros, que el técnico fue muy hábil en manejar algunas circunstancias. Se jugó a ideas raras, como mandar a Inayla a marcar individual a Marcelo Díaz en el partido con Chile. Como alguna otra cosa que hizo de variante táctica. Entonces, como siempre, los holandeses siguen siendo vanguardia en materia de variantes, de creatividad, en el terreno de la táctica. Pero sin ser un gran equipo. Esta Holanda dista mucho de las otras Holandas que llegaban a las finales de las Copas del Mundo en otros tiempos. Pero sin duda, el mejor equipo, y por lejos, no hace falta que lo repitamos, es Alemania. Sergio, justamente marcabas un contraste importante entre Alemania y los otros tres semifinalistas. ¿Puede Argentina quitarle la final el domingo? A ver, creo que estos dos equipos, así como están hoy, juegan 10 partidos y Alemania gana 8. Pero es uno solo, ¿viste? Y uno solo que estoy seguro que Sabela lo va a planificar muy. Yo estoy seguro que Sabela le va a sacar revoluciones. Lo va a planificar como corresponde, aceptando la distancia que hoy tiene con un gran equipo como Alemania. Seguramente no va a ser uno de igual a igual. No va a ser un igual a igual. Va a tratar de aminorar las virtudes que tienen los alemanes. Y seguramente tratará de sacar provecho en algún contragolpe o en algunas de las lidias defensivas que, si bien no han sido muchas, Alemania también las ha mostrado. Así que, yo creo que Argentina tiene posibilidades de ganar esa final, ¿sí? Aún sin dejar de omitir que Alemania es más. Sí, comparto. Sergio, ¿qué análisis o qué evaluación haces de la actuación uruguaya en Brasil 2014? A ver, creo que fue digna. Por supuesto que esperábamos más. Cuando veía a Costa Rica jugando cuarto de final pensaba, escucha, Uruguay perfectamente podría haber estado ahí, ¿verdad? Y yo creo que si hubiese estado ahí capaz que estaba definiendo el título. Pero bueno, también en Uruguay le ocurrieron cosas. La lesión de Lys un mes antes, la recuperación rapidísima, su reaparición, su hazaña. Clasificar tan valientemente como se clasificó en el partido con Italia. Y el costo de perder a Suárez. En fin, pasaron tantas cosas que tenemos que admitir que un poco la posibilidad de seguir más adelante se espumó, ¿no? Además nos enfrentamos contra una Colombia que, desde la eliminatoria, veíamos que era un equipo que había crecido mucho. Y que junto con Chile, creo que me parece a mí que Chile y Colombia terminan siendo las dos mejores expresiones de fútbol de América, ¿no? Claro, recién me decías Chile y Colombia. ¿Qué otra selección también te ha gustado de este Mundial? Y Alemania, por supuesto. A ver, hubo cosas lindas de Francia en algún momento, ¿no? Le faltó un poco al final. Hay dos selecciones que, admitiendo sus debilidades, jugaron maravillosamente bien dentro de sus posibilidades. Una es Costa Rica, por supuesto, ¿no? Y la otra es Argelia, que hizo un papel dignísimo, que se fue a su casa dejando el alma en cada pelota. Y viendo, terminamos de ver que la garra ya no es exclusiva de algunos, sino que se ha difundido esto de dejar el alma en la cancha. Y esos muchachos, además, mostraron en algunos momentos muy buenas condiciones técnicas. Al igual que Costa Rica, que también expresó buenas condiciones técnicas. Así que, poco más, ¿no? Lo que estamos hablando. Yo creo que el sorteo que determina finalmente los cruces hizo que se enfrentaran los equipos americanos y se eliminaran entre sí, ¿no? Colombia finalmente eliminó a Uruguay y eliminó a Brasil. Perdón, se eliminó con Brasil. Y Brasil eliminó a Chile. Yo creo que era un campeonato para los americanos. Y que los cruces y la providencia de algunos resultados que impidieron que zafaran, por ejemplo, el resultado de Uruguay con Costa Rica, que impidió que Uruguay zafara, pasando al lugar que le correspondía al segundo, de alguna manera también determinó cosas, ¿no? Pero yo creo, de todas maneras, que aún cuando Alemania puede ser el mejor equipo de este Mundial, yo sigo creyendo que el mejor fútbol del mundo está en las selecciones de Sudamérica. Claro. Sergio, en lo personal, ¿estás ahora sin equipo? Sí, sí, con mucha cosa, dando vuelta, pero esperando algo más de acuerdo a lo que pretendo, así que he viajado para dialogar con más de un club, viajaba a México, viajaba a Argentina, he mantenido contactos con equipos de la más diversa, del más diverso origen, pero momentáneamente estoy sin equipos. Claro, ¿y qué te gustaría? ¿Selección o dirigir un equipo? No, 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 quiero dirigir un equipo, quiero dirigir todos los días, entrenar todos los días, dirigir semana a semana, por eso he descartado algunas selecciones también que han aparecido ahí, en el horizonte, ¿no? ¿Es más bravo lograr una identidad de juego en una selección que en un equipo, por eso que manejás el día a día? No, no, yo creo que lo primero que un entrenador debe hacer es respetar el estilo del país en donde trabaja, y tratar de ponerle su impronta personal respetando ese estilo, ¿no? Es lo que yo por lo menos en toda mi carrera he tratado de hacer, yo he sido un entrenador para los griegos, uno distinto para los chilenos, otro distinto para los mexicanos, otro distinto para cada país en los que actúe, traté de amoldarme a un estilo personal, a un estilo nacional, pero poniéndole, bueno, mi impronta personal y sobre todo los conceptos futbolísticos que uno cree que hay que respetar y que fundamentalmente tienen que ver con la disciplina táctica, el orden, en fin, la riqueza desde el punto de vista ofensivo, trabajar variantes y demás, y eso hemos hecho de acuerdo a cada equipo que hemos encontrado, tratando de sacar de cada equipo lo mejor, ¿no? Claro, ¿cómo es Abengochea en la selección de Perú? Bien, feliz, por supuesto, él tiene una magnífica oportunidad de iniciar su carrera prácticamente como entrenador de selección, yo creo que está capacitado para poder hacerlo muy bien, ha iniciado ahí con una gira donde los resultados no le han acompañado. Sí, y la Terra enfrentó, ¿no? Y la Terra y Suiza, sí. Los resultados no reflejaron lo que el equipo dio, yo creo que el equipo no estuvo tan mal. Ante Inglaterra no estuvo nada mal, pero mostró cosas interesantes por momentos. Sí, y contra Suiza fue parecido, ¿no? Fue superado en el resultado, en el juego también fue superado, hay que reconocerlo. Pero bueno, sin estar muy lejos, ¿no? Pero estaba tratándose un equipo bastante joven, como se armó, yo creo que estuvo bastante bien. Bueno, Sergio, la verdad un gusto estar aquí en Fútbol Mundial, y bueno, mucha suerte. Bueno, igualmente para ustedes, éxito en su trabajo. Gracias, ¿eh? Era Sergio Marcarián, el ex técnico recientemente de Perú, porque dejó el cargo a Ben Huechea.